Mi nombre es Jain Esteven Barrero Solís y soy jugador del Club León. Por medio de mi papá, cuando era joven, practicaba mucho el fútbol y desde niño siempre tuve alrededor muchos balones, muchos amigos de mi papá que fueron futbolistas, lastimosamente no llegaron al profesional y siempre por eso me gustó el fútbol. Fue un partido, un cuadrangular en Colombia, yo jugaba en el Deporte Esquindío contra Cúcuta y ese día marqué dos goles. Como era un partido importante para subir a la primera categoría, esos fueron los goles más importantes. ¿Cuál fue el partido de Fidel Martínez? En Tijuana. Entonces nos reúne a todos que para una foto, la típica y la de siempre era el video, el videíto, el videíto. Y todos esperando que la foto y nos dejó tres minutos ahí posando ahí. Y el otro, ¿qué? No, yo creo que eso fue entre muchas. No, yo, yo, yo me di cuenta de una, yo porque lo vi como muy, bueno, ¿y este qué estará haciendo? Y claro, era el video y en los numeritos. ¿Cuánto favorito de mi primer partido? ¿Cuánto favorito de mi primer partido? La verdad me gustó mucho el apoyo de la gente. Creo que nunca ha vivido una hinchada con tanta pasión, súper estallido, súper lleno y yo creo que ese fue el momento. No, yo creo que ha sido de los mejores planteles que he estado, yo creo que la convivencia, todos nos reímos con todos, no existe los grupitos, todos nos hacemos bromas, la verdad, yo personalmente me las llevo muy bien con todos. No, que de todas maneras, muchas gracias por el apoyo, sé que están ahí atrás de la pantalla y que nosotros, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este torneo las cosas hagan de la mejor forma y que estén ahí siempre apoyándonos.